Hola a todos amigos, soy David de Villacebuche Bueno, en principio quería felicitaros las fiestas Espero que todo vaya estupendamente Que estéis con vuestros seres queridos, que todo funcione bien Que haya salud para todos Y que sigamos haciendo lo que tanto nos gusta Ese bonsai, ese suiseki que nos apasiona Bueno, haciendo un poco un recuento Ha sido un año lleno de historias fantásticas De proyectos maravillosos Y bueno, de un sin fin, un sin parar De emociones y de buenas vibraciones Y buenas aventuras en cuanto al suiseki y al bonsai Y bueno, quería hacer, bueno, eso Un recopilatorio, bueno Un viaje nostálgico, ¿no? Por todo este año maravilloso Que bueno, que espero que se siga repitiendo Que disfrutemos Y que bueno, que sigamos compartiendo juntos Estas maravillosas aficiones Pues bueno amigos Que deciros, se acercan las fiestas ya Y bueno, deciros que bueno Que paséis una buena navidad Y bueno, que estéis con vuestras personas más allegadas Que tengáis mucha salud, repito Y que sigamos adelante con esa pasión Que nunca pare, ¿eh? Ese suiseki, eso ensay arriba ¡Vamos amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!